Ideas de mentes geniales Neil Harvison Imagínate que naces y te das cuenta que tienes acromatopsia. ¿Qué quiere decir eso? se preguntarán ustedes. Pues que no ves colores, es decir, ves el mundo en blanco y negro. Así que decides inventar un iBorg, que consiste en un sensor que te colocas al lado del ojo y que envía todo lo que percibe a un chip instalado en la nuca. Ese chip convierte las frecuencias de luz en frecuencias audibles que tu cerebro interpreta en una escala de colores. A partir de ese momento, el gobierno británico reconoció a Harvison como el primer cyborg en la historia de la humanidad. Pues Neil Harvison estará en TAGDF, igual que tú. Después de conocer de cerca al único ser humano que tiene algo en común con C-3PO, Astro Boy o Robotina, no serás el mismo. TAGDF, este 3 y 4 de julio, Hipódromo de las Américas, boletos a la venta al 5325 noemi. www.taGDF.com www.taGDF.com www.taGDF.com